No es el momento en este momento, no, no es el momento, oigan, ¿por qué no? ¿por qué no regresamos, por favor? Acorralan a Geraldine Bazán por declaraciones de Gabriel Soto. La actriz y sus pequeñas vivieron un incómodo episodio durante la conferencia de prensa de la serie Momentos que estelariza junto a Juan Soler. En este momento, resulta que Geraldine se encontraba en el lugar acompañada de sus hijas Elisa Marí y Alexa Miranda, cuando decidió no encontrarse con la prensa para evitar las preguntas sobre su ex Gabriel Soto y el comentario que este dejó hace días en Instagram. Sin embargo, Bazán fue sorprendida en su huida por algunas cámaras de televisión y en medio de un tenso momento se escabulló en el ascensor. Pero en dicho momento y cuando ella accedió a hablar con los reporteros, su pequeña de 5 años fue víctima del pánico al ver la insistencia de los medios. La descendiente más chiquita de Geraldine y Gabriel Soto no pudo evitar el llanto y desespero a raíz del caos que se había generado. Finalmente, la artista mexicana mencionó que no era un buen momento para atender ese tema e instó a los reporteros a enfocarse en el claquetazo de la serie que fue la razón por la que los convocaron. No es el momento en este momento, no, no es el momento, oigan, ¿por qué no? ¿Por qué no regresamos por favor a lo que venimos, que es el claquetazo, no? Vale destacar que el histrion y su ex mujer protagonizaron hace tan solo unos días una polémica en redes sociales luego de que Bazán posteara una publicación en la que afirma que el estar lejos de sus hijas por trabajo es un gran sacrificio para ella. Dichas palabras provocaron la reacción inmediata de Gabriel, quien dejó claro que sus palabras dejaban ver algo que no es cierto, pues si bien la artista estaba de viaje trabajando, no era por necesidad sino por elección, ya que él corre con todos los gastos. Quiero dejar muy claro que se me ha dicho que soy machista, que soy misógino, que soy tal y tal, yo jamás en la vida dije, ni comenté, ni escribí, ni he dicho que Geraldine no puede trabajar, al contrario, yo la apoyo y tan es así que en todo el tiempo que estuvimos juntos ella estuvo trabajando, inclusive creo que es un gran ejemplo para mis hijas el hecho de que ella trabaje. Gracias por ver el video.